Creo que es un momento muy importante de que la ley que yo propuse, la ley Renacer, pasó ampliamente por el Senado, por Vox, pasó por la Cámara de Representantes con un voto enormemente bipartidario, que manda un mensaje a Ortega, Murillo y Nicaragua de que las acciones de Ortega siendo un dictador, un tirano, no van a ser aceptadas en los Estados Unidos y van a haber consecuencias. Pero el senador Manchin no es alguien que actualmente tiene una comunidad inmigratoria en West Virginia. Es un ejemplo de eso que actualmente no ven el tema de la misma forma que yo lo veo. Y esa es la realidad. Estamos esperando que el Comité Presupuestario, el Congreso de Budget Office, nos dé el análisis final. Porque si no, sin eso, no vamos a poder hacer el argumento a la parlamentaria que esto tiene derecho de estar adentro del contexto presupuestario. Y todavía ellos no nos han dado el análisis final. Cuando lo tenemos, procedemos. Por ejemplo, tenemos que mirar nuestros tratados de libre comercio con Nicaragua, porque esos tratados se hicieron con un país que esperábamos estaba comprometido a la democracia respecto a los derechos humanos, no de encarcelar a todos los que están tratando de postularse para representar al pueblo, no de encarcelar a líderes del sector privado, que es la esencia de tratados de libre comercio, mirar a que si actualmente Nicaragua, abajo de CAFTA, debe continuar, debe ser suspendido. Esa es una acción. Obviamente, sanciones dirigidas a Ortega y Murillo directamente, actualmente son sanciones que yo creo que pueden ser muy efectivas, sobre todo sanciones económicas, de congelar dinero, de tener otras consecuencias. Así que hay una variedad de cosas que se pueden hacer.